a pesar de que en los últimos años nos han estado amenazando tanto a ti como a mí con esto de que el correo electrónico iba a morir que eran sus últimos años sus últimas palabras lo cierto es que probablemente te pase igual que a mí que el correo electrónico sea una de tus principales herramientas de trabajo en este sentido no solamente es una de tus principales herramientas de trabajo sino también que es uno de tus principales agujeros en la productividad y es que no lo puedes negar el correo electrónico es un mal necesario pero es un mal porque siempre que lo tienes abierto te estás fijando en él en las notificaciones en lo que te llega y en muchas ocasiones lo que hace es más distraerte de tu flujo de trabajo habitual más que conseguir que te centres en lo que estás realizando en este sentido lo mejor es poner a los clientes de correo electrónico a trabajar a tu favor a conseguir que con el cliente de correo electrónico sea el que sea el que utilices puedas mejorar tu productividad y no te sientes distraído o abstraído por precisamente por el correo electrónico así que en este nuevo episodio del podcast precisamente en lo que te voy a hacer es comentarte acerca de algunos de los complementos que puedes utilizar para mejorar precisamente tu productividad con Thunderbird te tengo a decir que en los últimos años yo he ido cambiando de cliente de correo electrónico bueno realmente no es cambiar de o sea quiero decir en el escritorio siempre o casi siempre estaba utilizando Thunderbird como correo electrónico por defecto sin embargo ha habido épocas en las que solamente utilizado el cliente de correo electrónico de la página web en el ejemplo en el caso de Gmail o en el caso de que esté utilizando otro servicio pues el del otro servicio sin embargo es muy normal que termine volviendo a Thunderbird porque creo que es una herramienta a la que se le puede sacar mucho partido y como verás en el episodio de hoy tienes una gran cantidad de complementos que te pueden ayudar a mejorar precisamente en lo que se refiere a tu productividad soy lorenzo y esto es atareado.es versión podcast este es el episodio número 67 del podcast un podcast sobre ubuntu linux android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que puedas hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí antes de meterme en faena quería indicarte que estoy trabajando en el próximo episodio del podcast bueno en el que espero que sea el próximo episodio del podcast porque tal y como te comenté en el episodio anterior mi idea es hacer un episodio del podcast llamado típicamente cosas hacer después de instalar ubuntu esto es uno de los capítulos que puedes encontrar a cientos en la blogosfera omg ubuntu que es un blog muy conocido seguro que lo conoces que habla sobre ubuntu precisamente siempre que se saca una nueva versión de ubuntu pues prepara un artículo en este sentido pero tal y como te comenté en el episodio anterior mi objetivo es crear una aplicación que lo que haga sea facilitarte todos estos pasos intermedios como por ejemplo pues activar los repositorios externos o añadir o instalar aplicaciones de un solo gol pero no que tengas que ir paso a paso y cosas de este estilo y estoy trabajando en ello la cosa es que incluso ya le he puesto nombre a la aplicación que en principio la voy a llamar things to do porque after install ya está ya es una aplicación que está desarrollada aunque por lo que he visto actualmente no está mantenida y y luego el tema del logo pues lo que había pensado en una cajita en una caja de cartón de la que sale un el icono de ubuntu de cualquier manera estoy abierto a tus ideas o a tus sugerencias para crear tanto el logo como para ponerle nombre a la aplicación ya te digo mi idea es que lanzarlo la próxima para el jueves pero bueno no sé si me va a dar tiempo tendré que adelantar un capítulo sobre la raspberry pi que tengo ahí en mente en fin una vez ya te he contado todo este rollo vamos al al turrón como te decía anteriormente una de las herramientas que más utilizo habitualmente es el correo electrónico tanto para el trabajo como para la gestión de la página web al final son muchos de los muchos de los correos que me llegan o que me envías tú mismo al correo electrónico porque es la manera que yo creo que es más fácil de contestar y al final tengo tal cantidad de correos electrónicos que muchas veces es difícil de manejar en este sentido pues hay que adoptar una serie de medidas para que esto sea mucho más 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 fácil y más intuitivo así la primera de las herramientas que te recomiendo encarecidamente que te utilices es que eliminar las distracciones que eliminen las distracciones y no sólo ya las de correo electrónico sino la de cualquier otro sistema de mensajería que estés utilizando mientras estás trabajando estás trabajando no te líes a intentar contestar el correo electrónico porque lo que vas a hacer es justo todo lo contrario no trabajar en este sentido pues lo más sencillo cierra tu correo electrónico y ábrelo una dos o tres veces al día las que tú consideres pues por ejemplo una por la mañana una mediodía y no uno antes de determinar en cada uno de estos procesos de apertura del correo electrónico lo que haces es procesar todo tu correo electrónico e intentar dejar el inbox a cero si probablemente esto del inbox ya lo hayas oído en más de una ocasión esto de dejar el inbox a cero consiste en que tu bandeja de entrada esté completamente vacía y no quiere decir que contestes todos tus correos ni mucho menos lo que se trata es de que los proceses y cómo se procesa un correo electrónico bueno esto es muy similar a lo que ya te comenté en el episodio número 41 sobre productividad y listas al final no es más que es un que un proceso gtd un proceso en el que tú lo que vas a hacer es todo lo que llegue a tu correo electrónico vas a decidir primero si lo puedes hacer en menos de dos minutos si lo puedes hacer en menos de dos minutos lo haces es decir si se trata simplemente de contestar un correo electrónico y te va a llevar menos de dos minutos hazlo sino si va a tardar más tiempo en procesar o en resolver ese correo electrónico lo que tienes que hacer es decidir si lo tienes que hacer tú o lo tiene que hacer otra persona si lo tiene que hacer otra persona reenvíaselo a la otra persona y si lo tienes que hacer tú tienes que decir dos cosas también uno si lo vas a hacer o si no lo vas a hacer si no vas a hacerle ni caso si no lo vas a hacer o no le vas a hacer ni caso directamente lo borras y si lo vas a hacer pues lo guardas en una directorio que sea para hacer por otro lado los los correos electrónicos que has guardado o perdón que has reenviado a otra persona los tienes que guardar en una carpeta que se llame para seguir porque estos correos electrónicos tarde o temprano tendrás que comprobar si la persona a la que se lo has reenviado lo ha hecho o no lo ha hecho como ves es muy sencillo esto de el inbox 0 no se trata como te decía inicialmente de borrar o sea de contestar a todos los correos sino de procesarlos evidentemente los que han metido en la carpeta para procesar o para utilizar posteriormente pues tarde o temprano tienes que encontrar un hueco donde resolverlos pero vamos es que no te estoy contando nada del otro mundo es algo que con un poco de idea pues tú mismo has llegado a esa conclusión en este sentido tienes tienes otra opción que es el lugar de guardarlos en diferentes carpetas en la carpeta de para seguir o para realizar puedes utilizar etiquetas existe un complemento bastante interesante que se llama tag toolbar que lo que hace es ponerte las etiquetas en una barra de herramientas para clasificarlos de una manera muy sencilla el problema de utilizar etiquetas es que no no limpias la bandeja de entrada y yo creo que tener una bandeja de entrada completamente limpia es fundamental por otro lado otra de las cosas que tienes que realizar es marcar los correos que sean correo no deseado o spam como tal de manera que cada vez que recibes un correo que no lo quieres seguir pues lo marcas como spam y en futuras ocasiones ya se te marcarán por defecto y luego otra de las herramientas que son fundamentales para el tema del de tener la bandeja de entrada vacía el inbox cero es utilizar filtros esto te lo comentaré un poco más adelante pero es algo fundamental y que te va a digamos que te va a ayudar significativamente y el proceso de gestionar todos los correos va a ser mucho más rápido la siguiente de las herramientas que te quería comentar es la de enviar más tarde esto no solamente la tiene thunderbird sino que la tienes disponible en proveedores de correo electrónico como puede ser el mismo gmail que actualmente ya ha implementado esta función y en qué consiste pues simplemente consiste en que tú aunque contestes al correo este no se envía de manera inmediata sino que se envía cuando tú le digas que puede ser a una hora determinada o transcurrido un tiempo qué ventaja tiene esto de enviar más tarde pues tiene la ventaja de que no entres en un bucle en el que tú contestas al correo electrónico la otra persona que está en el otro lado te contesta a ti y así sucesivamente y te encuentras al final de tu jornada laboral que lo único que has hecho ha sido enviar un correo electrónico contestar el correo electrónico que te conteste el otro que tú le contestes a él y así sucesivamente de manera absurda y muy poco productiva con esta solución con esta solución tan sencilla que es la de enviar más tarde simplemente tú procesas todo tu bandeja de entrada y cuando la hayas marcado se envía todo si has hecho el proceso de que solamente tienes abierto el correo electrónico tres veces al día en la siguiente vez que abras el correo electrónico pues volverás a gestionar las respuestas y no la tendrás que responder en ese momento otra de las recomendaciones que te puedo hacer es que identifiques claramente las carpetas esto es muy interesante es muy interesante tener las carpetas de una forma muy llamativa para que de un solo vistazo sepas exactamente las cosas donde acudir una forma cómoda de hacerlo es mediante colores así puedes asignar a cada cada carpeta según su importancia un color por ejemplo el color rojo para las más importantes y el color verde para las menos importante de esta manera como te decía de un solo vistazo tienes claro qué es lo que tienes que hacer y dónde tienes que acudir y dónde tienes que apagar ese incendio que te puede provocar un problema otro de los complementos también realmente muy interesantes y que ya te he adelantado anteriormente son los filtros los filtros los filtros perdona son una herramienta fundamental yo creo que es algo que por un lado te vicia porque te puedes poner toda una tarde a hacer filtros de todos los correos electrónicos que te van llegando y por otro lado te pueden sacar de muchos problemas al final que es un filtro pues un filtro no es más que una regla que tú estableces de manera que cuando te llega un correo en función de una serie de parámetros tú le indicas qué es lo que tienes que hacer con ese correo por ejemplo si el correo pone que es arra arroba atareado punto es directamente que le ponga la etiqueta importante esto era un ejemplo banal pero bueno o que básicamente para lo que utilizo yo es para que los guarde en determinadas carpetas de esta manera si por ejemplo los correos electrónicos donde en el asunto aparezca bug simplemente los mete en una carpeta que se llaman aplicaciones a corregir o fallos detectados por ejemplo yo todos los correos que vienen de la dirección atareado punto es son correos en los que bueno perdón los correos en los que aparece la tecla sus la tecla la palabra suscripción y que vienen de atareado punto es son correos donde tú te has suscrito a la página en este sentido van directamente a una a una carpeta que se llama suscripciones y que mantengo para el tema de la rgpd porque es necesario mandar o mantener una listado de todos los correos de las personas que se han suscrito al servicio y donde han indicado que están de acuerdo con los los las condiciones del servicio esto es importante igualmente te digo que esto de los filtros le puede sacar una barbaridad de utilidad sobre todo para lo del tema del inbox fero porque de una manera sencilla y cómoda tú no tienes que hacer nada se procesa toda la bandeja de entrada quedándote solamente aquellas aquellos correos que no son fácilmente resolubles utilizando estas reglas pero bueno ya te digo que para mí es muy pero que muy cómodo por supuesto que otra de las herramientas que debes de utilizar para sacarle la mayor productividad a tu cliente de correo electrónico son las plantillas esto es fundamental las plantillas son necesarias ya he comentado en algún que otro episodio del podcast sobre text expander que es una aplicación que lo que te permite es que utilizando atajos de teclado bueno combinación de letras te permita extender un texto de manera que las contestaciones a los correos electrónicos sean realmente rápidas pero lo suyo es aprovechar al máximo las posibilidades que te ofrece thunderbird y en este caso tienes una estupenda o un estupendo complemento que se llama quick text que lo que te permite es precisamente crear plantillas y no solo crear plantillas sino también utilizar palabras clave o incluso scripts esto lo que te permite evidentemente es acelerar mucho el proceso de respuesta de correos electrónicos de manera que la gestión de los correos electrónicos el procesado de los correos electrónicos que realices una o dos o tres veces al día será mucho más rápida así por ejemplo puedes crear plantillas para cuando alguien te pide un servicio de manera que tú inmediatamente le envíes por ejemplo el presupuesto del servicio en cuanto al tema de los scripts los scripts también son muy cómodos porque lo que te permiten es identificar situaciones por ejemplo en función de la hora del día contestar buenos días o buenas tardes es algo tan sencillo como eso pero evidentemente tú le puedes sacar mucho más partido los scripts tienen también la ventaja de que están realizados en javascript con lo cual ya que has aprendido para hacer otro tipo de aplicaciones otro tipo de scripts valga la redundancia puedes utilizarlo también en este caso la el uso de los o la creación de plantillas es realmente sencilla simplemente desde el menú de la aplicación herramientas quick text accedes a un cuadro de diálogo donde te permite mediante la creación de grupos y plantillas tenerlo todo muy ordenado así puedes crear un grupo para las plantillas que son para tu trabajo y otro grupo para las plantillas que son para tu vida personal o para tu página web y ahí los tienes todos agrupados en cuanto a los scripts tú puedes crear tantos scripts como necesite como necesites y los utilizas tanto para las plantillas de trabajo como las de tu página web como para las personales como para lo que quieras la el uso de los scripts son realmente sencillos simplemente tienes que seguir unas mínimas instrucciones que incluso te he dejado en las notas del podcast y que podrás ver y que te sacarán de más que de un apuro otra dos herramientas otros dos complementos que te quiero comentar para utilizar en este caso específicamente con thunderbird son mail merge y redirigir mail merge es una un complemento muy interesante que lo que te permite es combinar correos electrónicos y direcciones esto es muy útil cuando tienes que enviar un correo electrónico para muchas personas está claro que muchos lo que hemos hecho en algún momento es enviar el mismo correo electrónico a todos a todas las personas simplemente con ponerlo en a y todas las personas pues ahí enviarías el mismo correo a todos evidentemente esto tiene un inconveniente y es que todas las personas a las que les envías el correo pues se ven que les has enviado el correo y por otro lado que se trata de un correo que no es nada personal a ver yo cuando me envían un correo quiero que me lo dirijan a mí no quiero que se lo dirijan a 50 personas más si otra lo que muchas veces también hemos hecho ha sido ponerlo en con copia oculta pero esto casi que es peor que lo anterior porque que te llegue un correo que no va dirigido a ti pues como aquel la solución pues la solución es precisamente mail merge mail merge lo que hace es combinar una lista de correo electrónico con un correo electrónico pudiendo personalizarlo para cada una de las personas a las que se lo envías esto lo puedes hacer tanto en función de tu agenda de correos electrónicos como también lo puedes hacer en función de un archivo csv el archivo csv por si no lo sabes es un archivo de estos en donde los textos van separados por comas o por punto y comas o por otro delimitador esto evidentemente lo puedes personalizar de manera que a cada uno que le envíes el correo le digas hola pepe hola maría y el texto correspondiente personalizándolo hasta los límites que tú creas sin embargo te quiero hacer una observación llegados a este punto y es que esto no es muy recomendable hacerlo a ver si lo vas a hacer una vez al año pues como aquel pero si lo tienes que hacer muy a menudo el problema es que tarde o temprano tu proveedor de correo electrónico termine por calificarte a ti o el proveedor de correo electrónico del receptor igualmente a ti como spam como que envías correo basura bueno no es correo basura pero sí pero es publicidad entonces para este tipo de servicios lo mejor es utilizar un servicio que esté específicamente preparado para esto y evitarte este tipo de problemas porque lo que puede suceder o puede llegar a suceder es que en un momento determinado al calificarte como spam no puedas salir de ese bucle y seas spam para toda tu vida lo cual no es muy recomendable claro y el último de los complementos que te quería comentar y que te ha adelantado anteriormente es el de redirigir y es una sencilla o un sencillo complemento una que lo que te permite es redirigir el mismo correo a diferentes personas o sea si te han enviado un correo tú luego lo puedes rebotar poniendo redirigir a redirigir a redirigir a y para cada una de las personas la verdad es que es muy cómodo y es muy sencillo pero bueno yo creo que con el de mail merge esta funcionalidad no la vas a necesitar en fin como ves te he dejado aquí un buen elenco de complementos para thunderbird para exprimirlo al máximo y sacarle la máxima productividad posible en particular si no quieres aplicarlos todos yo me quedaría sin lugar a dudas por lo menos empezando con el de filtros para continuar posteriormente con el de plantillas pero el de filtros yo creo que es fundamental para que cada vez que entres en tu correo electrónico y vayas a tu bandeja de entrada la encuentres lo más despejada posible espero que te haya gustado el podcast como te digo siempre en las notas del podcast que encontrarás en atarea.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo has visto que he hablado de diferentes complementos hay bastantes enlaces con lo cual te recomiendo que vayas a las notas del podcast y le intentes sacar la máxima o el máximo provecho posible por supuesto te recuerdo como siempre que puedes encontrarme en atarea.es pásate por allí y me dejas las notas del podcast recordate que estoy preparando la aplicación para poner a punto ubuntu con lo cual cualquier sugerencia para incluirla en la aplicación pues será bienvenida tanto si es del tema del logo como cualquier idea adicional recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a esta red en el feedpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con linux mejor que mejor me quedo aquí preparando la aplicación para utilizar ubuntu venga un saludo y nos escuchamos el próximo jueves